a ver si está empezando a transmitir o no, sí que le cuesta transmitiendo en directo transmitiendo en directo vamos a comprobar si estoy donde tengo que estar directo en In Corona Channel, ¡ay por fin! ¡Dios mío! bien, vale, ya lo tenemos a ver si hay alguien que lo ve buenas Don Mackie Mouse, Eduardo Maqueda Eduardo Maqueda es un excelente ilustrador, hombre, y Harry Smith otro dibujante de cómic, aquí tenemos ya a la gente buena Mackie Mouse es un ilustrador que tiene que ganarse las habichuelas también como diseñador y que es posible que hayamos convencido a este muchacho para que empiece a hacer algún tutorial de dibujillos comiquiles que están más cercanos al terreno del diseño vectorizando dibujos y haciendo un tratamiento digital Franky, buenas, ¿cómo está usted caballero? y me voy a poner yo también a dibujar muy bien el señor Harry Smith que trabaja en protección de riesgos laborales y también para ganarse la vida pero que en realidad es un dibujante en bruto es también muy bruto pero sobre todo dibujante vale, pues ya tenemos a 8 personas vamos a esperar un poquito más a que venga más gente y nos ponemos a terminar de dar color a estas cosas que hemos estado haciendo aquí a ver lo que voy a ir explicando de momento bueno, la gente que está aquí realmente son gente que ya sabe de qué va todo esto del Incorona pero lo voy a repetir una vez más por si acaso voy a empezar diciendo lo que es Incorona voy a presentarme yo y luego voy a empezar a hacer las monerías estas de los dibujos Incorona nace de la mente perturbada de Miguel de Don Miguel y que es un dibujante de cómic que dibuja hace unos dibujos estupendos y magníficos aunque luego es un poco celosillo si ponemos flores a Raúl Lara y y dijo coño vamos ahora que estamos todos encerrados en las casas no podemos salir porque no aportamos nuestro granito de arena y hacemos algo para que la gente se entretenga y mostramos un poquito de lo que hacemos nosotros diariamente y así si a alguien le da por muy buenas be art le da por aprender algo pues estupendo y si hay alguien que en realidad lo que hace es pasar un buen reto pues también es estupendo eso es magnífico la herramienta para dar color puedes enfocarla mejor o acercarla estoy tomando nota para dar color te refieres a esta de aquí vamos a ver pues me iba a tener que meter en el programita irme a la captura esta y voy a ver si te lo puedo aumentar hola he escogido más te refieres a a esta de aquí así no lo sé si es esta la que tú estás diciendo para toda la vida a ver que voy a ponerlo otra vez donde estaba esto no 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 esto era más pequeño esto era más grande uy así así vale no sé si era esa herramienta la herramienta si es que me da gusto ver a este dibujante parece que está en una nave en el espacio con tanto botón claro que sí hombre a mí es que me encanta de hecho cuando yo voy a conducir un coche iba a decir cuando voy a comprarme un coche como si me hubiera comprado muchos a mí lo que más me gusta es que parezco una nave espacial por dentro un poco el coche fantástico botoncitos por todas partes y ahora les hacen cada vez más austeros y a mí me gustan más botoncitos bueno a lo que vamos es en la iniciativa para entretener o no enseñar iba a quedar un poco pretencioso por mi parte mostrar cómo hago las cosas yo y si a alguien le sirve y le sirve de inspiración pues perfecto porque luego tenemos a tíos que controlan mogollón como el terreno digital como es por ejemplo Diego Moreno y cada vez que hace sus videotutoriales pues yo me quedo tomando nota y aprendiendo así que os voy a contar lo que yo hago yo soy dibujante soy dibujante con eso englobo todo porque me gano la vida como ilustrador sobre todo de cuentos infantiles pero también como animador Caos buenas tardes Caos es Perico otro de los sin corona es un excelente dibujante pero que se ha centrado aquí de momento en el tema de las caricaturas y es un placer ver cómo empieza a hacer las primeras líneas con las cuatro primeras líneas son certeras precisas y sin fallos y ya tiene la cara hecha de la persona es un gusto vamos a darle caña bueno esto no es aquí esto es aquí vale así bueno esta es la ilustración que el otro día empecé a poner los colores son colores muy planitos y están determinando un poco cómo va a ser la paleta de colores de la ilustración luego tengo esta otra preparada por si me diera tiempo que es la del chupabar luego mejoraremos un poco las letras del cartel pero bueno de momento las dejamos así en el que la gama de colores como podéis ver predominan los colores cálidos y tarrosos y amarillentos pero bueno vamos con esta que es la que empezamos el otro día lo que yo hago me me organizo todas las capas de los planos del dibujo por capas de modo que vamos a cerrarlas todas tengo aquí el fondo blanco tengo con los textos que a mí me gusta tener los textos ya incluidos para saber qué espacio ocupa cada cosa aquí estarían los marcos tengo el cielo que se ha rellenado todo luego la capa del bosque la capa de la heladera la heladera 2 la heladera 1 el fondo al muchachito muchachito y los mosquitos por si le hago algún efectito lo he separado ahí también vale cada capa cada grupo de capas está dividido en varias capas la de abajo del todo que esto es como si pusierais acetatos unos sobre otros ¿no? la capa de color la capa de los matices del color la capa de las sombras las luces las sombras la tinta y demás efectos a ver quién me pone por aquí ya está ah sí queremos tener más comentarios hoy ha hecho campaña el perico sí campaña el perico ya pues me he perdido ese directo y por lo visto ha sido bastante interesante maquetas también el pliego sí maqueto el pliego en InDesign para ver bien porque es donde mejor voy a maquetar los textos y lo voy a maquetar es que luego además el producto final para mandar a imprenta lo hago en InDesign que me facilita todo me pone las marcas de corte me pone me lo pone todo como tiene que ser entonces me monto ahí los textos mira voy a abrirme InDesign por aquí con el texto de tontoñito aquí estamos hablando abriendo InDesign a ver la 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 a ver a ver aquí está doctor tontoñito vale aquí tengo todos los pliegos todas las páginas además es lo correcto es maquetarlo en InDesign porque así eliges bien la tipografía tienes herramientas para ajustar bien los textos en cada página en el que puedes jugar un poquito distorsionando la tipografía para que se ajuste bien y no acabe en letras o palabras que no quieres que acabe el párrafo todo eso y una vez que lo tengo me voy exportando página a página un png para ponerlo encima del archivo que yo tengo que voy a dibujar con el que voy a dibujar que yo suelo prepararme un archivo base para dibujar todo aquí tenemos página doble donde tengo el archivo preparado en Clip Studio con mi capa de boceto la de color luz sombra tinta y efectitos para la tinta esa es la capa base con mi creo reunidos con mi creo reunidos luego viene a las 8 con un directo un directazo y un sorteazo así que no os lo perdáis porque es bastante interesante ellos se mueven más creo que por Instagram pero se han unido a nosotros para entretener un poquito más también a la gente y ofertar un montón de cosas hacen sorteazo por Dios no os lo podéis perder nosotros también te escuchamos mi santa madre me está escuchando así que procuraré decir muchos tacos si, si hoy descansito liado con los encargos jeje que tengo aquí unos pocos acumulados sí estamos todos igual tenemos una lista de encargos retrasados ahí aunque para retrasados la verdad es que nosotros por lo que he visto en la última reunión estamos muy mal y aquí en el archivo de Clip Studio también me configuro el documento con la sangre que he utilizado en el InDesign la sangre son los milímetros que va como ya dije el otro día con los que va a cortar la guillotina en la imprenta y sobre este archivo pego los textos que son estos de aquí con unas líneas que me he configurado para ver dónde está el medio de la página y los márgenes que tiene que tener el texto y un poquito más que es lo que se va a perder cuando se abra el doblaje de las páginas hoy me toca el coche qué coche qué coche bueno vamos a lo que vamos tenemos el color base como yo no quiero perder nada de lo que tengo y para eso están los discos duros para ir guardando los archivos aunque pesen mucho lo que voy a hacer es mantener y respetar la capa que tengo base son colores muy planos que luego yo puedo seleccionar en el caso de que quiera hacer algo a última hora con esa zona de color vamos a poner vamos a por el bosque por ejemplo tengo la capa de color del bosque botón derecho sobre ella la duplico y lo que voy a hacer ahora los efectitos y las tontunas las voy a hacer sobre la capa que he duplicado me oculto la de abajo para que no me moleste uy qué preguntan por aquí el sorteo ¡eh! mierda he ido a un sitio que no debía aquí vamos hacia abajo eso quería añadir más retrasados los dibujantes que los encargos sí estamos muy mal pero que muy mal muy mal muy mal y yo además veo cada mañana me despierto bien prontito dejo el móvil ahí empiezo a trabajar y cuando me despisto hay 30 mensajes y a cual más tarado y más descerebrado no os quejéis leches tenéis curros sois afortunados es verdad yo no me quejo yo estoy encantado lo malo es que me está quitando un poco la vida pero mejor vamos a aprovecharlo ahora no sea que luego falte lo mismo dije el año pasado y no tuve vacaciones al final bueno hasta que el cuerpo aguante bueno vamos a lo que vamos cogemos la capa de fondo y lo que voy a hacer los tratamientos que voy a hacer van a ser sobre esa capa que he duplicado bien voy a seleccionar este colorcito que es el que tengo de fondo que es una especie de verde y le voy a poner tonos azulados en la parte de arriba de los árboles hay una opción en Clip Studio que me imagino que en Photoshop también la tiene que es el de bloqueo de los pixel transparentes es decir que yo si aprieto este botoncito si le aplico a la capa en la que voy a trabajar solo va a pintar sobre los píxeles que tengan color y como os enseñé el otro día si aumentamos un archivo o sea un dibujito mucho mucho vamos a ver unos cuadraditos la línea de color no es perfecta no acaba de una línea perfecta sino que tiene varios píxeles degradados verde verde clarito más clarito y sin nada va a actuar sobre los píxeles que tengan algo de color aunque sea mínimo y sea transparente y eso está muy bien nos cogemos por ejemplo vamos a buscar una herramienta que esté chulilla este por ejemplo vamos a ver vale vamos a coger un tono un poquito más azulado así y ahora todo lo que yo trabaje va a dar el efecto ¿habéis visto? el efectito me lo está dando solo sobre la zona que está pintada no sobre el resto no tengo que coger con la herramienta de la de selección de la varita y seleccionar ese color no voy a trabajar sobre eso pero en este caso es fácil porque la capa de bosque solamente tiene un color no es como el personajillo del niño que tiene un amarillo un naranja un color cara al rojo tal no es así ahora vamos a ver hola Luis Morocho otro grande del dibujo que el jodío parece que está todo el rato ahí como como diciendo hay que ver cómo lo hacéis cómo lo hacéis pero el tío controla un montón porque yo te he visto los dibujos majete y sabes dibujar pero que muy bien el sorteo es para los críos ¿no? no lo sé yo no tengo ni idea pero vamos si yo me puedo apuntar me apunto vale ¿por qué yo dibujo todo aunque no se vaya a ver? voy a poner un ejemplo la capa de bosque habéis visto aquí uy esta parte me la he dejado sin colorear vamos a aumentarnos vamos a coger esto vamos a quitarle la herramienta de lo de no pintar en los píxeles estos así ahora volvemos a ponerla nos cogemos esta herramienta de nuevo y trabajamos así vale volvemos otra vez atrás ¿por qué yo dibujo los árboles estos aunque no se vayan a ver? que van a estar tapados por la nube de de gas porque luego a lo mejor le voy a dar un efecto si me ocurre de repente que le puedo dar un efecto a la nube esta del spray medio transparente con textura y entonces si es transparente tendrá que verse lo que hay detrás en este caso el bosque por eso intento dibujarlo todo y porque además luego a lo mejor imagínate que surge una yo que sé ha tenido un éxito brutal en este libro y quieren hacer una versión animada bueno pues ya lo tengo hecho por capas y puedo hacer movimientos de cámara y demás algunas cositas interesantes vale vamos a por la siguiente capa que es la de la ladera hago lo mismo duplico el color base lo bloqueo para que no me salga nada por otro lado y empiezo a trabajar sobre ello vamos a hacerle a todos un tratamiento muy parecido así como de como si estuviese hecho a manilla a ver y aquí en este caso vamos a hacer la ladera aquí sí que tengo que seleccionar el color con la varita mágica porque no puedo hacer el mismo efecto a todos a no ser que yo me cogiera la herramienta que he cogido antes y en las opciones las propiedades de la herramienta que es una especie de pintura de brocha el modo de combinación en vez de normal le digo multiplicar por ejemplo y cojo un color verde un poco más amarillento pero así apagadillo y empiezo a trabajarlo va a afectar a toda la capa por igual pero como tiene el efecto multiplicar el efecto multiplicar es como si tú le pusieras un filtro o sea acordáis las gafas esas antiguas de 3D rojo y azul que te hace que todo se vea de un color o te lo matiza hacia ese color pues esto es una cosa parecida si yo me cojo tonos azulados y trabajo sobre ese fondo va a dar unos matices azulados a todos los colores que hay ahí verde, rojo o lo que sea pero bueno no le dais a mi intención esto yo ni con tuto ¿por qué? si esto es exponerse y ya está al final las cosas son más sencillas de lo que parece lo que pasa es que nosotros le damos un aire como guay de brujo de building bloque para que parezca que nadie lo puede hacer y solo no lo podemos hacer nosotros pero no esto se puede hacer es muy facilón ¿habrá algún tutorial de animación? sí lo que pasa es que me da un poco de vergüencilla hacer un videotutorial de animación porque mis conocimientos de animación no son extensos me dan lo justito para sacar los encargos y cobrar la pasta pero pero teniendo por ejemplo a Diego Moreno que ha trabajado en animación para videojuegos seguro que técnicamente controla un huevo puedo prepararme uno cuando me haya eliminado unos cuantos encargos que tengo de animación prepararme uno en algo que a lo mejor puedo darle un poquito más caña y es en el frame a frame se puede animar de dos maneras con el programa que yo utilizo imaginaros que yo tengo una foto mía recorto el brazo y me separo el brazo por un lado y el cuerpo por otro a este brazo le hago una estructura de huesos y al cuerpo otra estructura de huesos pues yo podría tirar de los controladores así y mover el brazo de un lado a otro tiene un sistema de animación que parece un muñequito de poti poti de los fruities y que da un estilo de animación muy concreto o puedo animar frame a frame que sería más cercano a la animación clásica de toda la vida de que hemos conocido todos de los looney y esas cosas hola silvia como estamos silvia era una compañera mía de cuando trabajaba como controlador de cines de una profesión que yo no sabía que existía hasta que empecé a trabajar en ella ¿qué programa es ese? pregunta sin conocimiento de nada el que estoy con el que estoy trabajando ahora es clip studio es muy parecido a photoshop pero está más dirigido a la ilustración y al cómic Aldo Ricardito por favor sí lo haré vale me lo haré eres una máquina gracias gracias yo creo que me ha apuntado esto del coronavirus del corona en corona channel para para recibir halagos y alimentar mi ego pero si eres muy moderna ah sí eso te refieres a a a a maricarmen hola otra vez qué programa es qué pasada exacto jaja ah sí 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 y ahí estábamos yo era en realidad el enemigo de Silvia bueno el enemigo de ella no vamos a intentar trabajar mientras estoy hablando yo iba a controlar que los cines en la época en la que no estaba todo digitalizado se daba un ticket lo que hacía era controlar que los cines dijeran a la distribuidora exactamente la gente que había entrado entonces yo iba con una maquinita y cada vez que entraba alguien a ver la película lo iba contando y luego iba a ver si era verdad o no lo que decían ellos nunca era verdad siempre intentaban trapichearme y quitarme gente yo lo sabía era consciente plenamente pero como y aquí me da igual si voy a decir algo que no gusta pero como los dueños del cine eran unos un poco capullos yo sé de buena tinta que los otros controladores habían acabado bastante mal con ellos yo quería tener la mejor relación posible con un entorno de trabajo al que iba a ir casi no todos los días pero casi yo estaba estudiando por las mañanas y por las tardes trabajando ahí si me empezaba a meter en líos de broncas con la gente pues entonces les dejaba un poquito de margen pero yo les decía siempre les intentaba decir no sabemos que esto no es así que se han vendido un poquito más y ya está vamos a ello vaya chapa que estoy metiendo contando de todo aquí viene a cuento vamos a ver vamos a poner aquí otro tono también un poquito más azulado y más oscurito así esto vamos a ponerlo como estaba que no era multiplicar era normal vamos a probar esta no, no me gusta nada esto muchas veces es ensayo error ver si te gusta o no te gusta lo que estás haciendo no, esto no tiene ningún sentido vamos a hacerlo más grande las partículas pero esto vamos a ponerle un tono más verdoso más amarillento así no menos densidad así no vamos a comer en un día no vamos a comer con todo demasiado amarillo pero también era controlador jejeje si al balcón como sales menos mirar y más currar Raúl Lara no me digas esas cosas que estoy todo el día currando por Dios al balcón como sales te refieres a mi balcón pues por la puerta jejeje ahora ya se puede salir porque ya no está tan nevado queremos ver algo tuyo Luis Luis Morocho sí, sí bueno pasaros por su página de Facebook que le tiene ahí todo un despliegue de cositas tiene más fotos suyas haciendo cositas de música que dibujitos pero los pocos dibujos que tiene merecen la pena todo interesa el abuelo por retas y sus historias cuando era joven zulo sí Harry es ya lo he dicho antes es un dibujante de cómic de humor gráfico se podría decir sobre todo y somos amigos desde la época del instituto ya unos cuantos añitos y tiene un blog que es historias de Smith que me imagino que en su página web lo podréis encontrar Ricardo en el de Segovia o Palencia pues nacido criado y embrutecido en Segovia y si pasáis por su blog veréis un montón de cosas muy chulas es muy bueno es muy gracioso y tiene un humor de los que están haciendo ahí ese humor sobre todo de la actualidad pero luego de la actualidad y de todo en general porque trata todo tipo de temas vamos a coger esto así hombre le gusta el tema de la actualidad porque porque tiene una fuente de historias cojonudas o sea el mundo está tan es tan absurdo que ahí tienes una fuente inagotable de historias pero luego también sus cosas él tiene sus líos ahí mentales y piensa esto piensa lo otro y lo lo expone y lo expone con mucha gracia mucho salero el jodío pensé que tenía varios dibujos pero para hacer tendré que subir más pues sí mamón me refiero a Luis Morocho aquí dejas el link bien ahí si me gusta lo veremos os lo aconsejo la verdad es que aquí estoy descubriendo un grupo de gente que controla mucho y muy bien vamos a por esta ladera hago lo mismo copio la capa de duplico la capa de base y sobre esta bloqueo los píxeles transparentes y empiezo a trabajar vamos a poner esto más grandecito tamaño de partículas nos cogemos este color como referencia vamos a ponerlo hacia tonos más amarillentos así y ahora vamos a ver lo que hay aquí hago un toquecito más oscuro mi hija y mi señora esposa están ahora mismo haciendo unas galletas de jengibre galletas de jengibre me voy a poner todo cebón los sobaos pasiegos con tu hija Raúl ¿te parece un sobao pasiego? ¿te apetece un sobao pasiego? no hables de esas cosas que yo tengo hambre yo siempre tengo hambre con mi hija están diciendo por ahí sí con mi hija vamos a hacerle a este algo más también que se ha quedado que se ha quedado muy soseinas no vamos a coger este pero más oscuro el azulado así vale muy bien ladera y ahora vamos a por el fondo 2 este fondo ya no es como los otros no es sencillo no es un sí que están ricas me he comido un cacho de tarta de manzana casera pero todavía te dura ah bueno claro a mí no me dura esa tarta nada Raúl Lara eres muy grande es un tío grandote creo por lo menos en el vídeo pero esa tarta me dura a mí un día galletas de jengibre eso picarán ¿no? depende si le echas mucho jengibre o lo que sea me gusta el toquecito de canela sobre todo vamos a por el color de fondo que es este aquí vale duplicamos la capa de porque digo en general en plural duplicamos como si lo pudierais hacer vosotros así como lo hago yo duplico la capa de arriba la protejo con los píxeles que no son transparentes y voy a hacer el mismo tratamiento para el césped pero aquí tengo que seleccionar con la varita mágica el césped amplio el tamaño del pincel el tamaño de las partículas vamos a hacer un poquito más bajo esto así así y ahora me selecciona igual el color base para ver primero le vamos a hacer otra cosa no, sí esto, esto sí, sí tonos más amarillentos así y vamos allá no también las partículas no se ve tan grande a ver un poquito más oscuro vale y ahora le vamos a hacer otra cosita que es esta primer plano a transparente cogemos un color más verdoso así y le damos modo de combinación multiplicar de modo que yo cuando lo pincho de aquí para arriba me va a ¡oh! demasiado demasiado ¿dónde está? casi me dio para acá ostras como huele estoy oliendo ya las galletas desde aquí te vas a poner como tenis ruso me da igual si pica me gustará franquito y tú eres un vicioso ¿verdad? esto es demasiado vamos a ponerlo entonces no funcione esto así vamos a poner al revés un tono amarillo así no vamos a ponerlo multiplicar para ponerlo normal con el amasador con el amasador vamos a ver así menos así lo podemos hacer con este que va a quedar mejor vale vamos ahora por las piedras Segovia estuve yo cuatro años hace cuatro años te encanta a mí también me gusta hay un tío súper grande que se llama un tío será un río en Segovia no hay un río que se llama Guadalquivir se llama el Eresma y el Clamores esos son los dos ríos luego hay otros un poquito más lejos el Guadalquivir sí joder yo estoy en geografía cojonudo vale y aquí vamos a ampliar otra que es diferente sí así claro el Guadalquivir es de Sevilla no es de Segovia qué coño me estás engañando tú a mí vamos a coger a ver si este me gusta sí este me gusta vamos a coger un tonito primero un gris neutro vamos a hacerle que sea un poco más opaco así vamos a ampliar un poquito esto últimamente me está haciendo cosas raritas el ordenador un fallo que le veo a Clip Studio es los degradados los degradados tal y como los ves en la pantalla está bien es un degradado limpio pero cuando lo amplías o lo pasas a a vas a demandarlo a la imprenta si te fijas cuando lo pasas al JPG o al TIFF o el formato que tú quieras mandarlo o el PDF los degradados los ves como con bandas escalonadas y en Photoshop no ocurre entonces yo muchas veces los fondos así esos fondos de cielo que quiero que sean un degradado limpio lo hago directamente en Photoshop y luego lo paso para acá es para lo único que toco Photoshop vamos allá si además lo lanzo aquí para que sobre todo Diego Moreno que es un fiera con estas cosas si sabe como de lo que hablo y sabe como solucionarlo pues mira se agradecería que desde aquí diera con una solución vamos a por un verdecillo así tiene dos ríos no le lías Frankie un teatro alucinante sí la primera actuación de Famino y Cansado fue allí hay un acueducto muy grande allí ¿verdad? se llama el acueducto del oro sí la próxima vez que vayas a Segovia pregunta si hay o no hay visita guiada al interior del acueducto como te contaba yo he vuelto al Photoshop la versión 2019 es muy amable para los dibujantes ya me he echado el clip y además lo compré ya estoy ya estoy el teatro si estuviese el de Segovia es por magro sí claro tú sigue tú sigue intentándolo no sabía que Photoshop se usaba para esto pensé que era programas más especiales Photoshop es que yo creo que casi todos los dibujantes hemos empezado con el Photoshop Juan Bravo sí hemos empezado con el Photoshop y está muy bien lo que pasa es que para mí personalmente hay un montón de cosas que me gustan más como como las las puede solucionar en Clip Studio así ya está vale tenemos aquí vamos a hacer las plantitas también un toquecito a las plantitas aquí vamos a hacer no vamos a pasarnos solamente vamos a dar unos tonitos diferentes lo ponemos aquí suave seleccionamos el color selecciono el mismo color le pongo ah no aquí espérate le pongo a sombra multiplicar hoy me están ofreciendo por aquí una galleta de jengibre bueno vais ahora mi señora esposa ¿no quiere desaparecer? da igual bueno amiguitos va por vosotros os jodéis porque no lo vais a poder catar yo sí me dice mujer que no lo diga tan rápido que todavía no lo he probado me gusta igualmente me encanta cojonuda está cojonuda ahora que me acerco no me gusta nada como han quedado las piedras así que vamos a mejorarlo un poquito que ya está más buenas coño si no fuera porque cada aquí es tiempo me levanto para hacer ejercicio creo que voy a salir 8 de aquí pero no no estoy ahí a tope de power dándolo todo así que no no va a ocurrir estábamos con un color quiero un tono aquí multiplicar le damos un tonito verdoso es demasiado oscuro más clarito así vale algunas veces menos es más y me había pasado con tantas colorintes y tantas historias estos pinceles tienen un peligro y es que tienen un acabado muy concreto que te está diciendo que es lo que estás utilizando entonces tampoco conviene usar mucho este tipo de pinceles vale ahora vuelvo a seleccionar esto vuelvo a coger el pincel tiki tiki instauración multiplicar ¡hey! demasiado fuerte bajamos la densidad del pincel hacemos este más grande y así así y ahora vamos a darle unos toquecitos pequeños de esto así como más amarillento aquí vamos a hacer esto más pequeño al lado de las cosas que están medio pochas esto ya son detalles de pijotero porque esto poca gente lo va a ver mucho va a tener que aumentar la gente el libro para verlo ¡oh! que bueno está me está llegando un retrogusto de la galleta de jengibre está cojonudo ¡tienes que hacer más de esta, Celia! sí, sí ya ha salido no falta a ver aquí han contado muchas cosas y no le voy a verlo sí, pero lo está haciendo Leia también ah, lo está haciendo también Leia tu hija quiere ese tío qué envidia con esa a ver, espérate joder, cuántos comentarios yo me compré yo me compré el Clip Studio ayer versión Pro sí señor María Carmen qué guay lo tengo instalado en Photoshop ya investigaré investiga Photoshop sigue siendo muy potente para photomasing y montaje Mac y Mouse es una máquina con todo lo que es el mundo del dibujo y el diseño y aquí tengo a mi mocita vas a verte dentro de un rato esto va retardado esta es mi hija se llama Leia y es la protagonista del primer cuento que publiqué por mi cuenta el cuento que publicé por mi cuenta y constantemente está aquí al lado mío cada vez que me pongo a trabajar a ver ahí estás para mí jajaja hola qué envidia con esa galleta sí Luis Morocho Silvia me echa la bronca diciendo de esa boca hablo digo muchos tacos que apañado claro que sí hay que mantenerse estarán exquisitas muy buenas buen provecho Raúl Olmo mañana hago un bizcocho de pato vc yo otro bizcocho light en microondas me da igual que sea light o no light si vienes a Sevilla te invito a torrizas vale yo me voy tengo un chiste lo cuento cuéntame por dios qué artistas te has hecho gracias MJ Arillo me he fijado que a la hora de entintar el tema de la luz y la variación de línea acorde a salud lo pasas por alto no 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 estoy haciendo de momento solamente cosas planitas luego empiezo a darle las sombras y las luces eso me lo pregunta Vicente Fenol Tamara Dale hola Leia qué lindo nombre sí qué guapa guapa te dicen guapa por aquí saludos Leia que la fuerza te acompaña hoy mañana y siempre eso lo dice Raúl Olmo y Silvia Segovia una antigua compañera de trabajo te dice hola Leia cuento el chiste allá voy cuéntalo cuéntalo yo mientras voy a seguir dibujando vamos a ver ahora mismo este os estará cortando ay dios mío mi hija así es tu hija esa es mi hija ¿qué le vamos a hacer? eso es un poquito tostadito así así y así vale muy bien voy a hacer lo mismo o algo parecido con este verde de aquí hasta luego esto es lo que tiene la cuarentena que estamos todos metidos en casa ostras 43 dentro de nada viene Miguel con un tutorial Leia habla un poco más bajo que se te oye mucho un videotutorial de perspectiva y a las 7 y a las 8 comiqueros reunidos con el directazo y el sorteazo tiene 6 años me lo pregunta Isabel Ucles dile hola Vizco y dice el Vizco hola chavales que malo me refería a la línea de tinta a la línea de tinta a ver la pregunta que me has hecho antes me he fijado que a la hora de entintar el tema de la luz y la variación de línea de corte de esa luz lo pasas por alto eso igual hay una capa que me genero encima de la capa de tinta que es esta es la capa de tinta y encima esta otra esta otra capa esta otra capa hace que yo todo lo que pinte sobre esa capa solo funcione sobre la zona pintada de la capa de tinta de modo que yo puedo variarle el color de la línea de contorno o jugar con las luces si quiero que hacer un efecto de luces que afecte también a la línea de contorno pues ahí lo puedo manejar o por lo menos así es como yo lo trabajo vamos allá seleccionamos esto nos cogemos esta herramienta y lo mismo vamos a ver uy es demasiada sombra demasiado oscuro vamos a bajar la densidad subimos esto ¡hey! coño lo broño así ya está vale vamos a hacer lo mismo con el muchachito duplico la capa de fondo de todos modos este grupo que se ha hecho es muy interesante porque cada uno está mostrando las cosas tal y como las hace uno que no son ni la manera académica ni la más correcta ni la más rápida seguramente pero es la manera y eso nos sirve a cada uno para ver cómo funcionan los demás y a y aprender y a lo mejor de repente cambias y dices coño yo voy a hacer esto también así porque me ha parecido que está muy bien Frankie estás solo pasando la cuarentena yo soy muy guapo tengo 51 no lo dirás por mi hija gracias Miguel lo que pasa es que como mi cerebro no funciona no es un cerebro de doble núcleo mientras hablo no puedo dibujar si dibujo no hablo estoy un poco así oh oh vale así vamos allá color duplico la capa de color para mantenerla y trabajo sobre esta ya me he generado una paleta de colores para el personaje este tontoñito de modo que me cojo la capa de pelos y voy a jugar con esto primero así he cogido el pelo este es el color del pelo el amarillo chilloncito y este es como la buena especie de degradado de oscuro a claro no lo digo por Isabel más te vale porque te ahora ya Isabel y tú o cogeis en un chat así en petit comité y ya sabéis vosotros lo que tenéis que hacer gracias Miguel por tus palabras viendo de un tipo como tú es un elogio magnífico vamos a hacer ahora lo mismo con la cara selecciono la capa de los colores de la cara y aquí no voy a hacerlo con toda la herramienta está degradado si no me cojo esto de aquí pongo esto así suavecito así y jugueteo un poquito con eh no este no me gusta así ah que estoy en la capa de pelo el color pelo este este es así en ciertos puntos como la nariz las orejas mejor la rodilla zonas que podrían estar así un poco más raspaditas los codos ya está eh he pasado así vamos a aumentar esto un poquito no puedo hacer eso soy fiel de la tamara 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 es otra de las que está aquí por aquí pululando y viendo las cosas bueno ya yo como he dicho antes eso os lo dejo a vosotros yo vosotros sabréis tengo que saber nada voy a por el interior de la boca vamos a ver me selecciono esto aquí es donde hace falta el pulso de cirujano eh de que tiene Diego Moreno que hace unos trazos con una perfección de flipar suave interior boca y ahora vamos a ponerlo multiplicar para ir oscureciendo esto eh ah bueno no pasa nada vale a lo mejor me ha salido muy rojizo todo vamos a aumentar esto y ahora control V no a ver como quedaría eso así me he quedado sin pato vc que putada y ya está cerrado el mercado ahora que hago yo como limpio ah con la lengua si es necesario con lejía depende de lo que vayas a limpiar también ah esta es la famosa Tamara Tamara Frankie que tenéis que contar vamos a ponerlo vamos a poner esto lengua y coloreamos de nuevo la lengua que lo hemos perdido aquí para eso nos vamos ves para esto funciona lo de guardarte la capa base me voy a la capa base ahí selecciono la lengua y ahora ya sí que la tengo y aquí puedo coger y pinturajearla sin ningún problema así vamos a ver si esto funciona bueno quizá demasiado rojo pero bueno luego esos matices los voy a ver cuando vea el total vamos a hacer lo mismo con la camiseta aquí sí que podemos utilizar el degradado este cojo esto así es un toquecito el pelo el latte también tiene el mismo color que el pelo ah pero eso lo vamos a mantener luego el pantalón este claro tengo los colores del pantalón base que no son estos me pillo el color base me cojo esto de aquí e igual sombrita como esto es un pantalón como de camuflaje vamos a hacerle toquecitos también como descoloridos ahora sí con alguna texturita lo dicho no se debe abusar tampoco mucho de los pinceles tal y como vienen porque luego eso se nota no me entero no me entero de lo que haces cada maestrilla tiene su librillo es cierto es cierto ah y aquí empieza algo con Tamara y Frankie que hay que contar casarnos ah yo no sé vosotros sabréis o sea que ni siquiera os conocéis uy que líos os estoy viendo yo aquí vale ay con Guillermo tengo que hablar luego yo por teléfono luego te llamo por teléfono Guillermo es un dibujante que lo tengo que decir parece que estoy todo el rato diciendo flores de todos pero es verdad es que aquí hay un montón de gente muy buena pero en especial Guillermo es uno de los dibujantes que yo he conocido más versátiles que hay lo hace todo bien realista superhéroe humor todo lo hace lo hace muy bien el tío tiene un manejo espléndido es muy 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 bueno es lo que hay a quien no le guste que no lo mire vamos a ver supongamos que ya lo tengo más o menos me quedan 7 minutos ostras estoy viendo los dibujos de Monchi quien son Monchi ah de Monchi quien es Monchi ay que estoy diciendo muchas cosas aquí no me he enterado vamos a ver primero tendrás que conocerme que chula ah gracias Daisy Daisy vive en Barcelona y tiene unos vídeos en Youtube donde se pone a cantar con gente que ni siquiera conoce está muy loca ostras estoy viendo los dibujos de Monchi no sé lo iba a decir yo pero como nunca he tenido que llegar a eso no me he atrevido a firmarlo ya lo digo yo por ti incolones power si señor en breve yo tengo que cortar y joder al final con tanto parloteo solamente o sea yo soy os juro que soy bastante más rápido pero he estado haciendo estas moñadas todo el rato y no he hecho ni la sombra ni las luces ni nada de nada mira para el próximo día lo que voy a hacer es varios de los dibujos que tengo ya coloreados les voy a dar eso los tonitos y esas cosas y el próximo día me meto con las sombras y las luces y las cositas de las otras cositas a ver si me da tiempo a hacer alguna por aquí no vamos a hacer también el bote de pintura igual con este que me ha gustado está bien está bien porque se viene así no lo entiendo pero un momento a ver ah claro porque este lo mezclan en los dos lados hay herramientas que tienen su propia forma de funcionar y esta en concreto utiliza los dos tonos que tengas en la en la cosa esta que no sé cómo se llama no sé cómo se llama aquí estamos y ahora sí me saldrá más oscuro que es lo que yo busco incluso más oscuro así vale y ya solamente tocaría lo que es el humo vamos a por esto vamos a seleccionar todo así vamos a coger una que me gusta mucho creo que es esta también y ya terminas el 8 para la prima no necesitaba para hoy si quieres que no solo es colorearlo en nuestros corredes y así así y este aquí vale así se empieza bueno mañana más ánimo besos enormes a esa familia que es genial muchas gracias moza Silvia nos vemos el próximo día o de todos modos te aconsejo si tienes peques y si no tienes peques también que no te pierdas lo de comiqueros reunidos a las 8 de la tarde yo soy fiel a ti corazón de melón ay dios mía aquí está surgiendo algo yo no digo nada pero lo digo todo si me he pasado la ciudad y ahora añadir billito uy demasiado demasiado y aún así vamos a quitar este borde de acuarela que ralentiza que ralentiza bastante eso me gusta más sí tengo pero ahora toca deberes mañana es el último día de escuela que empieza la semana santa hoy era el último día de escuela que empieza la semana santa mañana así que mi corazón tiene dueño aquí hay boda pero vamos pero ya me dejéis con la intriga pase lo que pase sea para bien o mal nos lo tenéis que contar vosotros veréis voy a crear una capa específica para el gas para eso me viene muy bien lo de haber reservado la capa de fondo selecciono este selecciono este selecciono este y aquí le digo fuera eliminar veréis así mantengo esta invierto la selección mando a tomar por culo todo mando a tomar por culo todo menos esto y entonces ahora ya tendría una capa de color para el humillo y una capa de color para el spray el spray también me interesa aquí este aquí también aquí lo elimino fuera aquí invierto la selección y elimino de modo que ahora este y este los voy a juntar fusionar con capa inferior y ya tengo el spray por un lado y este por otro por eso yo aquí puedo coger y empezar a variar la opacidad de manera así no porque es todo uniforme pero para que tenga un poco el rollete de gas de spray franquilas enamorado jodio que poder macho a ver que he puesto muchas cosas aquí yo no me enteraba de nada mi corazón mi corazón tiene dueña que hay boda no digo se descojona como no Daisy no entiendo bueno es que te has incorporado a este mundillo de taraos tarde pero ya irás entendiendo que como está la gente está muy mal todo es muy mal tranquila se enamoró jodio que poder macho vamos a cantar en directo yo no yo no canto nunca te ha gustado verte trabajar Ricardo gracias y viniendo de un tío tan profesional como tú ah Daisy te hace los coros sí porque ella canta es que desprendo mucho porque es de seducción en fin son las 7 esto se ha acabado como siempre cometo la barbaridad de no guardar uy Dios mío alguien me está llamando espérate que son las 7 que tengo que chapar hola sí sí estoy en directo claro no no que ya estoy finalizando adiós amiguitos una dos y tres ya está no 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 lo Gracias.